Música Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca Se reabre la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta Que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Nadie puede guardar toda el agua del mar En un vaso de cristal Cuántas gotas tienes que dejar caer Hasta ver la marea crecer Cuántas veces te he hecho sonreír Esta no es manera de vivir Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar y salir Tienes que gritar y salir Salir corriendo Cuántos mil peces dan las olas A lo largo de un día en las rocas Cuántas veces tienes que despliegar Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar y salir Salir corriendo Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar y salir Salir corriendo